La espera terminó. La quinta temporada de La Casa de Papel, parte 1, ya está en Netflix. Está nada de llegar a tu pantalla. Desde este 3 de septiembre, puedes disfrutar la continuación de una de las mejores series de los últimos tiempos. En esta historia que sin duda ha conquistado al mundo, por fin podrás saber qué le pasa a la banda de Dalís. Como ya sabes, el profesor fue descubierto y está a merced de la gente sierra, mientras su equipo sigue acuartelado en el Banco de España con todo en contra. Por si fuera poco, la autoridad ha decidido lanzar un ataque final. Manda al ejército para recuperar el banco, sin importar las bajas. La palabra clave en los capítulos que estás por vivir es guerra. Así que en esta entrega, como has podido ver en los avances, habrá golpes, balazos y hasta ataques. Pero sobre todo, mucho suspenso, ya que al parecer todo está perdido y por primera vez el profesor no cuenta con un plan. Además, como nos han enseñado en las temporadas anteriores, no siempre hay final feliz. Hemos llorado por la muerte de muchos integrantes del equipo, y por lo tanto, no se descarta una más. De hecho, según los avances, y lo que se ha dicho en redes sociales, esta vez la víctima podría ser Estocolmo. La banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, y aunque han conseguido rescatar a Lisboa, vive en uno de sus peores momentos tras la muerte de Nairobi. Esta quinta entrega está dividida en dos. La primera, como ya te dijimos, está disponible desde este 3 de septiembre, y la segunda, el 3 de diciembre. En esta parte 1 se desarrollará toda la parte de acción con el cierre del Gran Atraco, y la segunda estará enfocada en los personajes que quedan vivos rehaciendo su vida. Así que ya lo sabes, 3 de septiembre, La Casa de Papel, cortesía de Netflix. Y ya que estamos con la fiebre de La Casa de Papel, es momento de recordar quiénes son los personajes que han formado parte de la banda. Primero tenemos al profesor, que es el encargado de formar al equipo. Los primeros reclutados fueron Berlín, quien resultó ser su hermano, Tokio y Río, quienes terminan enamorados, Moscú y su hijo Denver, los inseparables Helsinki y Oslo, y la simpática Nairobi. Juntos inician esta aventura. Al final de las primeras dos temporadas se les une Estocolmo, una secretaria de La Casa de Moneda, que se enamora de Denver y Lisboa. La policía que termina siendo seducida por los encantos del profesor. A ellos se sumaron en las siguientes temporadas Bogotá, que es parte de la fuerza de trabajo, Palermo, otro de los genios que junto con Berlín y el profesor, fraguaron parte del plan. Marsella, un veterano de guerra experto en inteligencia militar, que opera afuera para ayudar a la banda en contingencias, y finalmente Manila, una chica trans que está como infiltrada en los rehenes para detectar cualquier amotinamiento. Esta es la banda completa, pero ya no lo está tanto. Como te hemos dicho, en el camino ha habido bajas sensibles que nos han hecho llorar. La primera muerte fue la de Oslo, quien luego de resultar herido, fue su amigo Helsinki quien lo acabó para terminar con su dolor. A él le siguió Moscú, quien resultó ser herido en un intercambio de balas con la policía. Y luego vino Berlín, quien se sacrificó para que todos los demás pudieran escapar. Como sea, él tenía una enfermedad terminal y sus días estaban contados. No obstante, la escena de su muerte es una de las más épicas de la serie. La siguiente muerte es otra de las más recordadas y sufridas por los fans de la serie. Nairobi, fue ejecutada a sangre fría y frente a sus amigos por el gran villano de la última temporada, Gandía, un guardaespaldas que antes fue soldado y mercenario. Ahora que ya recordaste a todos, no puedes dejar de ver La Casa de Papel. Quinta temporada, parte 1.